ya hay fecha de salida para el capítulo 120 de shingeki no kyojin el cual va a salir oficialmente el día 9 de agosto en japón lo cual nos dice que pues obviamente saldrá un poquito antes en internet supongamos que saldrá el próximo lunes o entre esta semana que queda por lo cual estar al pendientes este va a ser el segundo capítulo de el volumen 30 de la serie sinceramente por cómo está yendo las cosas y también por lo que hemos visto en la exhibición final la cual comenzó desde el 5 de julio de este año podríamos inducir que va a tener ciertas cosas interesantes para el avance final de la historia bueno verdaderamente el capítulo anterior nos dejó con la primera cosa que veremos en este capítulo 120 el cual va a hacer qué es lo que pasó estén con el titán de falco por fin vamos a ver cómo estén cuál es la forma final de el nuevo titán mandíbula ya que hay que recordar que en el capítulo 119 el capítulo anterior es que cuando estaba a punto de devorarse a rainer brown y por fin adquirir el poder de el titán blindado la armadura que le había prometido para salvar a gabi es que este porco galear estén sale su titán argumentando que pues ya no le queda ninguna fuerza para regenerarse y que no quiere morir en vano únicamente y pues se ofrece a ser devorado por falco glace convirtiéndolo en un titán cambiante esto también une nuevamente a los hermanos galear ya que este porco había devorado y mir quien a su vez había devorado a marcel galear para obtener el titán mandíbula posiblemente veamos cambios entre el titán mandíbula de falco y también el titán mandíbula de y mir por lo cual el titán de falco se parecería más al de mir que al de porco porque el de porco y el de marcel eran realmente parecidos tenían esas partes como la careta y las manos endurecidas por lo cual lo hacía un titán diferente esto posiblemente se deba a que estén por algo extraño no es un rasgo que aún no es explicado en la historia porque los galear tenían estas características endurecidas así como otras características que tampoco han sido exploradas en la serie como que el titán de ymir el titán de eren el titán bestia el titán de el padre de eren tenían las orejas de demonio o sea estas orejas puntiagudas no se han visto en otros titanes que no se han visto en ellos por lo cual aún hay ciertas cosas que hajime y sayama pues nos podría explicar a través de estos personajes pero pues bueno realmente estén hay muchas incógnitas para saber nuevamente en la historia pero yo conociendo un poco la narrativa que utilice sayama pues ya no sabría decir si estamos en la recta final esto nos podría decir si estamos en la recta final realmente si vemos qué pasó con eren después del tremendo impresionante y hermoso y sufrido cliffhanger que nos dejó sabiendo si eren ha muerto realmente o no pero pues bueno teniendo el precedente como ya habíamos comentado en el análisis de que eren puede pasar la conciencia o bueno todos los titanes como se mostró reiner puede pasar la conciencia o el poder titánico de extender la cabeza al resto del cuerpo ya que él pudo ver a gabi pues bueno vamos a saber qué pasó realmente con eren vamos a saber qué es lo que realmente pasó y si se va a poder llevar a cabo el despertar de la coordenada lo que es conocido como el retumbar de la tierra la hecatombe estén pues bueno veríamos si se lleva a cabo pero de momento si sick jagger sigue vivo o si sick jagger puede aguantar la herida mortal que tiene en todo el cuerpo proporcionada por theomagat pues podría estén darle órdenes a todos los titanes que se encuentran dentro de shingansina para pues estén aguantar a las fuerzas enemigas y replegarlas con la finalidad de que eren pueda regenerarse en dado caso de que aún continúe con vida y pues llevar a cabo más adelante el retumbar de la tierra únicamente necesitaría que eren regrese pero también hay que contar con el hecho de que puede perder la memoria y también con el hecho de que hajime y sayama ha comentado que eren desde el arco de marley ha estado siendo digamos del ha tenido deliberaciones relacionadas con sus anteriores poderes titanes relacionadas con el búho y relacionadas con grisha jagger por lo cual sería interesante ver qué es lo que va a ser el personaje o qué tipo de actitud puede tomar después de regresar aparentemente de la muerte sin duda elementos súper interesantes que pues ya estaríamos viendo en este nuevo capítulo de shingeki no kyo y en el 120 que se avecina que aparentemente pinta también para hacer otra masacre increíble o podría contarnos un capítulo digamos distinto alejándose un poquito de esto porque te repito es el segundo capítulo del volumen 30 las cosas pues bueno se manejan digamos que los últimos capítulos del tomo suelen ser los más fuertes por lo cual también podríamos ver o tener un pequeño vistazo del recorrido de hanji soe llevando el cuerpo de levi porque pues teníamos la duda desde febrero o marzo ya tiene mucho tiempo que no sabemos absolutamente nada del capitán levi por lo cual podríamos saber si sigue vivo si ha muerto o qué es lo que va a pasar con él sinceramente este lapso de tiempo yo creo que lo va a hacer hajime y se llama desordenado nos va a contar este la travesía de hanji estén pero sin enseñarnos a levi también podría ser en lo que empezaba pues este ataque de marley a shinganshina me parece que también podríamos ver cómo hanji soe rescató al capitán levi pero de igual forma yo creo que también podría haber una apertura por ahí y es el hecho de lo que ya se ha mencionado antes de que las naciones del mundo iban a atacar dentro de unos meses por lo cual podría ser que hanji se haya encontrado con los marleanos y que haya recibido ayuda de su parte con la este medicina que ellos tienen por lo cual también podría ser un punto interesante el hecho de que estén se haga un salto al ataque de las naciones del mundo si siempre si se va a llevar a cabo y pues en este ataque imaginemos que levi puede sanarse y que se anexe al otro bando por lo cual pues bueno sería interesante ver qué es lo que va a pasar actualmente shingeki no kyoin ya se ha puesto como algo impredecible realmente ya es cada vez más complicado sacar teorías o suposiciones porque la trama ya se está perfilando para su final y el final sólo el autor lo conoce por lo cual sería interesante ver cómo vamos a llegar hasta ahí y pues todos estos elementos sumados a que pues hay y me se llama ha estado comentando que le queda aproximadamente un año más o menos unos 12 capítulos a partir de ahora pues ya cada capítulo va a tener un peso específico que el autor le quiera dar por lo cual si sería interesante ya ver estén cómo va a ser el avance hacia el final personalmente yo creo que pues habría que distribuir bien las cosas no para que también tengamos este el pasado de la historia por fin cubrir todas las respuestas del verdadero origen de los titanes la verdadera historia del mundo y pues la resolución final hacia el conflicto planteado desde el origen de los titanes hace dos mil años aproximadamente todo esto pues se va a ir perfilando actualmente siempre y cuando se termine esta batalla de shinganshin a la cual es creo que de las mejores las más intensas muy parecido al nivel que llegamos en el arco de marley pero esta batalla se va volviendo cada vez más asfixiante porque pues ya va terminando y ya va estén digamos sacrificando a más y más y más personajes lo cual nos dice que pues el final realmente está cerca que la catarsis que el final realmente ya está a la vuelta de la esquina pero pues bueno sería ver que hace hajime y sayama para sorprendernos en este final y pues bueno como ya te dije sería únicamente esperar la llegada del manga 120 en estos días de agosto en los primeros días de agosto que se filtra mucho antes en internet y pues ya sabríamos más o menos hacia dónde vamos pero te repito es el segundo de este volumen y podría tomarnos una pausa para respirar porque a veces los capítulos para respirar son necesarios pero pues bueno en este punto yo creo que todos 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 lo único que queremos son respuestas y no dormir no necesito dormir necesito respuestas gracias por llegar al final del vídeo si no me han visto muy activo no me van a ver muy activo en las últimas semanas después de que salga el capítulo es porque realmente me siento muy disperso estén como que desgastado mentalmente no sé qué me pasa sinceramente estén el paso durmiendo o sea me me paso una película no me levanto como las 4 o 5 de la tarde entonces como que si estoy pasando por un momento personal un poquito extraño no sé qué me pasa realmente y sumado a que pues no sé ya no yo no me interesan el dinero del youtube no me interesan las vistas pero pues me gustaría encontrar un proyecto en el cual invertirme tiempo ya saben o sea estén está haciendo otro tipo de vídeos otras series pero no me sale no sé qué me pasa no me siento inspirado necesito retomar mi inspiración necesito pues este no lo sé ni siquiera sé que necesito para estar bien entonces pues si me sienten lejanos y casi no estoy por aquí es por eso porque necesito tiempo bueno es normal vamos que llevo desde septiembre 2016 sin parar septiembre 2016 sin parar yo sé que no es un trabajo tan agotador como levantarse temprano tomar un camión yo lo sé pero ya mentalmente estoy muy desgastado necesito volver a encontrar inspiración necesito volver a no sé y pues bueno es únicamente por eso si me ven disperso si ven que no sé mucho por aquí es por eso estoy bien físicamente solo y emocionalmente también estoy bien pero necesito no sé qué necesito y pues nada dejen sus mensajes de apoyo por favor porque si necesito volver a inspirarme volver a sentirme no sé bueno gracias